Mártel 22 de marzo 2016 Bienvenidas, bienvenidos a Mave Propietarios Estamos al aire nuevamente para presentar la información sumamente útil Información vigente, exacta Hablamos de inmuebles ubicados en Cochabamba en oferta Pero con contacto telefónico de primera mano con sus propietarios y propietarias Arrancamos con Mave Propietarios Mi nombre es Marcela Candarillas Bienvenidos a Cochabamba, Potosí y Oruro Comenzamos Si desea encontrar la oferta perfecta a partir de su presupuesto O de repente según el tipo de inmueble que está buscando comprar en Cochabamba Por ejemplo una casa, un edificio, un departamento Ingrese a www.mave.com.bo Encuentre la oferta perfecta Esté muy bien informada e informado a detalles sobre las ofertas que tenemos Para presentarle con contacto telefónico directo con sus dueños Por supuesto información vigente y de primera mano desde las fuentes Estas ofertas que el instante les va a conocer también están incluidas en www.mave.com.bo Comenzamos en zona centro Atención, es un lote en venta El precio es ofertable con contacto directo con su dueño por supuesto En inmediaciones de la Plaza Colón Luego tenemos otra oferta también en zona centro Cerca de la Universidad Mayor San Simón Atención, inversionistas Y en último lugar en zona este El terreno que va a conocer en zona este Está ubicado a la altura del kilómetro 8 de la avenida Primera Circunvalación Es ideal para construir su casa por la superficie que tiene Veamos Oferta de lote en venta En zona centro de Cochabamba En inmediaciones de la Plaza Colón Ideal para negocio o vivienda Con superficie de 443.95 metros cuadrados En la parte posterior cuenta con ambiente para depósito o garaje Además, todos los servicios básicos instalados Con certificación de uso propietario El precio es ofertable 368 mil dólares Para más información, comuníquese con la propietaria Oferta de lote en venta sobre Avenida Rubén Darío En zona Las Cuadras Cerca de la Universidad Mayor de San Simón Con 279 metros cuadrados de superficie En esquina Con frentes de 14 y 20 metros Por la zona existen todos los servicios básicos Lote completamente amurallado Cuenta con construcción medias aguas En bonita zona residencial Cerca de los servicios básicos Cerca de colegios y teatro Con documentos al día Excelente acceso a transporte público El precio ofertable 145 mil dólares Para más información, comuníquese con la propietaria Oferta de lote en venta A la altura del kilómetro 8 de la avenida Primera Circunvalación Sobre esta avenida principal Con superficie de 480 metros cuadrados Y frente de 12 metros Cuenta con construcción Además, los servicios básicos pasan por la puerta Próximo a Parada de Trufis Cerca de la casa Canchas deportivas y tinglados Se acepta financiamiento bancario El precio es ofertable 79 mil 500 dólares Para más información, comuníquese con la propietaria ¿Desea vivir en un condominio cerrado? ¿Desea comprar su terreno para construir su casa en este lugar? Atención, ProGar le propone comprar su lote En el condominio cerrado San Humberto III En Tiquipaya, en la ciudad de Las Flores Condominio cerrado San Humberto III Es tiempo de comprar su terreno para construir su casa propia La oportunidad de hacerlo es hoy Terrenos en venta a inmejorable precio 150 dólares por metro cuadrado En Tiquipaya Ubicación perfecta para disfrutar De la naturaleza y de su familia Con áreas compartidas Como club social Piscina Parque infantil El lugar soñado para vivir Es una realidad La entrega es inmediata Se acepta financiamiento bancario Condominio cerrado San Humberto III Para conocer el condominio Para conocer el condominio Nos esperamos a las 10 de la mañana En la plaza principal de Tiquipaya Grupo Consultor ProGar Constructores de futuro Seguimos con información sumamente útil Y atención con aquellas personas como usted y su familia Que están buscando comprar una casa La casa perfecta para vivir en zona oeste Arrancamos en Zarco Bamba Si desea revisar la ubicación exacta de esta oferta De esta casa Puede ingresar a www.mabe.com.au Y conocer la ubicación precisa En un mapa de Cochoamba Porque así Mabe propietarios Están llegando a miles de personas Con información exacta Información vigente Información desde los mismos propietarios De estos inmuebles Después de revisar una oferta En Zarco Bamba De casa en venta Vamos a ubicarnos también En lo que es inmediaciones En zona Puente Cobija Luego tenemos otra oferta De casa en venta En zona Inva Información luego en la zona autoventa Tenemos ofertas Son casas en venta En zona oeste En instantes En su pantalla En imágenes Y con contacto telefónico De primera mano Oferta de casa en venta En excelente estado En zona Zarco Bamba Cerca a la avenida América Y avenida Belline En zona residencial Con terreno de 364 metros cuadrados Y 300 metros cuadrados construidos Cuenta con una suite con tina Tres dormitorios Cocina equipada con cajonería alta y baja Misón de mármol y comedor de diario Living comedor con chimenea Bar Garaje techado para cuatro vehículos Amplios jardines Con árboles frutales Parrillero Se acepta financiamiento bancario Se acepta departamento como parte de pago Nuevo precio por real urgencia 225 mil dólares Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de casa en venta En excelente estado A la venta De dos plantas Sobre la avenida D'Orguini Cuenta con aprobación del municipio Para la construcción de tiendas Hacia la calle Entre sus ambientes Cuenta con una suite con balcón Y ropero empotrado Dos dormitorios con roperos empotrados Cocina con cajonería baja Mesón Comedor de diario y despensa Living comedor Patio Jardín Garaje para dos vehículos Con detalles En madera mara Se acepta financiamiento bancario El precio ofertable 215 mil dólares Para más información Comuníquese con la propietaria Oferta de casa en venta En excelente estado Sobre 350 metros cuadrados de terreno Cuenta con tres departamentos independientes A la altura del kilómetro 3 y medio De la avenida Capitán Víctor Ustárez Cerca avenidas y colegios Cada departamento cuenta con dos dormitorios Y dependencias completas La casa cuenta con garaje techado Para tres vehículos Patio amplio con fuente de agua Jardín con árboles frutales Parrillero techado con mesún Además departamento auxiliar Se acepta financiamiento bancario El precio 170 mil dólares Ofertable Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de casa en venta En excelente estado Sobre terreno De 387 metros cuadrados En zona autoventa Cerca a dos avenidas principales En muy buena ubicación Con hermoso y amplio jarrín Casa antisísmica Entre sus ambientes Cuenta con una master suite Con baño amplio Tina Y vestidor con cajonería de madera En planta alta Tres dormitorios con baño amplio Compartido Living comedor con chimenea Cocina tipo americano Con cajonería alta flotante Garaje Patio Y departamento auxiliar El precio es ofertable 174 mil 500 dólares Para más información Comuníquese con el propietario Les recuerdo que en estos bloques De vendidos Incluimos solamente Algunas de las muchísimas ofertas Que ya han pasado por Mave Propietarios Y se han vendido Sin ningún tipo de intermediación Este tipo de bloques De vendidos Hablan muy bien De la efectividad De Mave Propietarios Si usted también es dueña Si es propietaria Propietario De algún inmueble En oferta en Cochabamba No importa que tipo de inmueble Ni en que parte de Cochabamba Es ubicada su oferta Puede tomar contacto Con Mave Propietarios A través del número piloto 4664-664 O contactarse con nosotros Por WhatsApp Al 799-63-611 Para también incluir su oferta En este espacio Creado en televisión Y en internet Para usted Veamos algunos resultados Véngulos Oferta de casa en venta Sobre 780 metros cuadrados De terreno En planta baja En alto temporal Oferta de casa en venta En Colcapirua De dos plantas A 20 metros De la avenida Reducto Oferta de casa en venta Sobre 794 metros cuadrados De terreno En la OTB Florida A una cuadra De la Blanco Calino Cambiamos de ubicación Atención Nos ubicamos en zona este Gracias mil Por estar con nosotros Todos los días Al aire Con Mave Propietarios Llegamos hasta su sintonía Gracias por sintonizarnos En su hogar De repente en su trabajo Gracias mil Por seguirnos También en internet Recibimos muchos comentarios En Facebook Estamos como Mave Inmuebles Muchas personas Van siguiendo Lo que es la promoción De estas ofertas De inmuebles Ubicados en Cochamba Para tomar una excelente decisión Y no equivocarse Al momento de elegir Que inmueble van a comprar En Cochamba Porque sabemos Que no es cosa De todos los días Comprar una casa Un departamento Un edificio Necesita estar Muy bien informado A detalle Sobre las ofertas Que existen en Cochamba Esta vez en zona este Kilómetro dos y medio De la avenida Villazona Arrancamos así Este bloque Esta casa está ubicada Dentro del condominio Luego tenemos Información también En Pacatabaja También en Urbanización Sinus Atención Son cuatro ofertas Son casas en venta En zona este Que desde con nosotros Más adelante También tenemos Departamentos Lotes Locales comerciales En oferta Aquí en Mave Propietarios Con contacto Directo con sus dueños Oferta de casa en venta A la altura Del kilómetro dos y medio De la avenida Villazón En el condominio Magnolias 2 En excelente estado Cuenta con Una suite con jacuzzi Y vestidor Dos dormitorios Con roperos empotrados Living comedor Cocina con cajonería Alta y baja Extractor de grasas Mesón y comedor de diario Con opción A equiparse Para la venta Y garaje para tres vehículos Dos jardines Parrillero Dependencia a su servicio Casa con detalles En madera Como áreas comunes Piscina temperada Y parque infantil Se acepta financiamiento bancario El precio Doscientos treinta y cinco mil dólares Para más información Comuníquese con la propietaria Oferta de casa en venta En excelente estado Sobre quinientos cincuenta metros cuadrados De terreno En urbanización Seedums Norte Entre sus ambientes Cuenta con Tres suites Con vestidor Y box de ducha Cocina con cajonería Alta y baja Mesón Comedor de diario Y despensa Ambiente de living comedor Con chimenea Baño compartido Con mesón de granito Y box de ducha Estar familiar Garaje amplio Para seis vehículos Parrillero Dos patios Piscina en el interior de la casa Con calentador Cuarto de máquinas Y cuarto de planchado Cuenta también Con un departamento auxiliar Se acepta financiamiento bancario El nuevo precio Ofertable Ciento noventa y ocho mil dólares Se acepta lote o vehículo Como parte de pago Para más información Comuníquese con la propietaria Oferta de casa en venta A estrenar Sobre trescientos metros cuadrados De terreno De dos plantas En pacata baja En inmediaciones del colegio Señor de Mayo Centro médico Y módulo policial Con excelente acceso Transporte público constante Entre sus ambientes Cuenta con dos suites Con roperos empotrados Dormitorio Con ropero empotrado Living comedor Con chimenea Cocina con cajonería Alta y baja Y mesón Garaje para tres vehículos Jardín Terraza Patio Parrillero con mesón El precio Ciento cuarenta y dos mil dólares Para más información Comuníquese con la propietaria Oferta de casa en venta En condominio A la altura del kilómetro cinco De la avenida Villazón A tan solo doscientos metros De esta avenida principal En condominio La Campiña 2 Casa a estrenar Cuenta con Una master suite con vestidor Una suite con vestidor Un dormitorio Con ropero empotrado Living comedor Cocina con cajonería Alta y baja Y comedor de diario Dos terrazas Garaje Jardín Se acepta financiamiento bancario El precio es ofertable Ciento treinta y nueve mil dólares Para más información Comuníquese con la propietaria Mil gracias por estar con nosotros Día a día Estamos al aire Con Mave Propietarios Y por supuesto Es un gusto Poder llegar a miles de personas Con este tipo de contenido Y alcanzar este tipo de resultados Veamos vendidos Cualquier consulta Cualquier duda Para también incluir su oferta En nave propietarios Y también vender Su oferta de casa Lote, edificio Propiedad comercial Pero sin ningún tipo de intermediación Como la dueña Como el propietario Llámenos al 4664-664 O contáctenos por WhatsApp Al 799-63-6111 Vendidos Oferta de lote urbano en venta En Zuna, El Paso Barrio San Miguel Oferta de casa en venta En excelente estado En planta baja Sobre 500 metros cuadrados Próxima a la avenida Primera Circunvalación Cerca colegios Parques Y plaza de comida Las Islas Oferta de lote en venta En Encanto Pampa Tiquipaya A tan solo tres cuadras Al norte De la Universidad del Valle La ubicación es zona centro Si vamos cambiando Constantemente de ubicación Porque la información Que compartimos En nave propietarios Es realmente variada Es mucha información De ofertas de inmuebles Diferentes tipos de inmuebles En distintas ubicaciones De Cochamba Arrancamos sobre En la avenida Aroma Atención Casa en venta Perfecta la ubicación Ubicación comercial Para usted y para su proyecto Luego tenemos información En zona centro También cerca A lo que es la avenida Belso Zona San Pedro Información útil El precio de estas casas En el instante Las va a conocer Son ofertables Con contacto directo Con sus propietarios Tenemos luego Información cerca O en todo caso Sobre la avenida Oquendo Cambiamos de tipo De inmueble Nos mantenemos En zona centro Es un local comercial En venta En el edificio Shopping Software Atención Con usted Que está buscando Comprar un local comercial En zona centro En zona comercial Tenemos esta muy buena propuesta Con contacto directo Con su propietario En tercer lugar Y luego para cerrar el bloque Una propiedad comercial En zona oeste Cambiamos de ubicación Y de tipo de inmueble Sobre la avenida Principal Blanco Galindo Gracias por estar con nosotros Seguimos con información Importante Ofertas Protagonistas De inmueble Oferta de casa En venta En zona centro De Cochabamba Sobre la avenida Aroma Entre plazuela San Sebastián Y calle Tumbuzla Próxima La terminal De buses A mercado Surtidor Y venta De autopartes Con 350 metros Cuadrados Construidos Con cuatro departamentos Cuenta con Dos dormitorios Con roperos Empotrados Cocina con cajonería Altibaja Comedor de diario Y mesón Living comedor Terraza Además Dos tiendas Hacia la calle Actualmente en funcionamiento Y departamento auxiliar Con un dormitorio Y dependencias Se acepta financiamiento bancario El precio 250 mil dólares Para más información Comuníquese con la propietaria Oferta de casa En 20 en planta baja En excelente estado Sobre 308 metros cuadrados De terreno Próxima a la avenida Del Sur Y avenida Guillermo Urquiri A pasos A pasos De la universidad Cerca a colegios Frente a parque Entre tres avenidas En zona residencial La casa cuenta con Una suite Con vestidor Tres dormitorios Escritorio Living comedor Cocina con cajonería Baja Y mesón Estar familiar Garaje para dos vehículos Terraza Patio Jardín Barrillero El precio 165 mil dólares Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de local comercial En venta En el edificio Shopping Software Sobre la avenida Oquendo Con 86 metros cuadrados De superficie Con mesa De 15.5 metros cuadrados Actualmente está en funcionamiento Con un ingreso mensual De 800 dólares Con excelente iluminación Cámaras de alta gama Y depósito De 15.5 metros cuadrados Los ventanales De vidrio templado Y vitrales de exposición En el shopping El shopping Cuenta con ascensores Se acepta financiamiento bancario El nuevo precio 130 mil dólares Para más información Comuníquese con la propietaria Propiedad comercial En venta Por motivo de salud Sobre la Blanco Galindo A la altura Del kilómetro Cinco y medio Con terreno De 950 metros cuadrados Y frente De 20 metros Cuenta con dos salidas La principal Sobre la avenida Blanco Galindo Este inmueble Tiene 7 departamentos Con dependencias completas Sumando un total De 15 dormitorios Y 13 baños Además de tinglado Con dos oficinas Garaje para 10 vehículos Se acepta financiamiento bancario Casa, terreno O vehículo Como parte de pago A precio de avalúo Ofertable Para más información Comuníquese con el propietario Plus Steel Primera fábrica En el país De perfiles de acero Galvanizado Le propone usted Construir Pero con calidad Y con certificación Certificación Enorca Y certificaciones Internacionales Sí Productos con garantía Desde la materia prima Plus Steel Nos acompaña hoy También en Mave Propietarios Plus Steel Innovación Tecnología Responsabilidad Le brindamos Todos los productos Para el sistema De construcción En seco De fabricación propia Industria metalúrgica Y servicios Plus Steel Le ofrece Abracivos Aislantes térmicos Sechas metálicas Cielo falso Marco metálico Steel Frame Fabique Divisorio Viga Vista Plus Steel Garantía del producto Desde la materia prima Plus Steel Visítenos Seguimos con más Le parece Y vamos a ubicarnos En zona centro Sí Para presentarle Un departamento En 20 Atención Con la ubicación Un poco más exacta Tenemos información De un departamento A 121 mil 500 dólares Es un departamento Que está próximo A la avenida Ramón Rivero Sí Luego nos ubicamos En zona oeste Kilómetro 7 y medio De la Blanco Galindo Y en tercer lugar Kilómetro 6 y medio De la Blanco Galindo Tres departamentos En venta Si usted está buscando Conocer la oferta Perfecta De un terreno Para construir Su casa O de repente Un terreno Con superficie Más amplia Para algún proyecto De construcción Por supuesto Más grande Ingrese a www.mave.com.com A partir de su presupuesto Según el tipo de inmueble O según la zona En la cual está buscando Comprar algún inmueble En particular Va a conocer La oferta perfecta Son inmuebles Ubicados en Cochabamba Pero con contacto Telefónico directo De primera mano Seguimos con más Revisamos información En Insta Oferta de departamento En venta En zona centro De Cochabamba Con 153.92 metros Cuadrados de superficie En excelente estado Próximo a la avenida Ramón Rivero Y al Prado Cuenta con Una suite con tina Y ropero empotrado Dos dormitorios Con roperos empotrados Cocina con cajonería Alta y baja Mesón Y comedor de diario Living comedor Salón de reuniones Como área común Con garaje opcional El precio Es ofertable 121.500 dólares Se acepta financiamiento bancario Para más información Comuníquese con la propietaria Oferta de departamento En venta En excelente estado A la altura Del kilómetro 7.5 De la avenida Blanco Galindo A pasos De esta avenida Principal Frente a Duralit Cuenta con Una suite Con ropero empotrado Dos dormitorios Con roperos empotrados Living comedor Baño compartido Con mesón De vidrio templado Cocina con comedor De diario Extractor de grasas Mesón Y cajonería Alta y baja Garaje Áreas comunes Como salón De reuniones Y piscina Se acepta financiamiento bancario El precio 65.000 dólares Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de departamento En venta En excelente estado En inmediaciones Del kilómetro 6 y medio De la avenida Blanco Galindo En el condominio La Floresta Con 118 metros cuadrados De superficie Cerca a universidad En excelente estado Cuenta con Tres dormitorios Con roperos empotrados Cocina con cajonería baja Mesón Y comedor De diario Baño compartido Con tina Garaje Áreas comunes Como piscina Áreas deportivas Parque infantil Y salón de reuniones Se acepta financiamiento bancario El precio Es ofertable 65.000 dólares Por cuestión de tiempo Simplemente incluimos Algunas de las muchas ofertas Que ya se han vendido A partir de esta propuesta Hablamos de la efectividad De Mave Propietarios Para más información Sobre cómo también Formar parte De este espacio Creado en televisión Y en internet Para poder promocionar Usted también su oferta Simplemente llámenos Durante la semana En horarios de oficina Al 466-4664 O contáctenos por WhatsApp Al 799-63-6111 Vendidos Oferta de casa en 20 En excelente estado Con 540 metros cuadrados De terreno De tres plantas Próxima a la Fake Bowl Departamento en venta A estrenar Con 110 metros cuadrados De superficie Próximo a la Plaza Colón Oferta de lote urbano en venta Por motivo de urgencia En Coñacoña En Coñacoña Y con contacto Y con contacto de primera mano Oferta de casa en venta A estrenar A dos cuadras Del mercado De Chilimarca Próximo al Colegio Tiquipaya Y a Hospital Entre sus ambientes Cuenta con dos suites Con ropero empotrado Y box de ducha Dos dormitorios Con roperos empotrados Escritorio Cocina con cajonería Alta y baja Mesón Comedor de diario Y despensa Ambiente de living Comedor con piso De porcelanato Dos baños compartidos Con mesón de granito Estar familiar Garaje para tres vehículos Barrillero Dependencias de servicio Construcción antisísmica Con riestras Entrega inmediata Se acepta financiamiento bancario El precio 159 mil dólares Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de casa En venta o alquiler Sobre terreno divisible En esquina Próxima a la avenida Chilimarca A estrenar Sobre mil setenta metros cuadrados De superficie De dos plantas Ideal para quinta o restaurante Con hermosa vista Y documentos al día Cuenta con Una suite con balcón Tina y vestidor Dos dormitorios con balcón Cocina con cajonería Garaje amplio para seis vehículos Con muralla de piedra vista Con seiscientos metros cuadrados De jardín Y piscina De cinco por diez metros Se acepta financiamiento bancario Se acepta Movilidad Departamento Casa pequeña Como parte de pago Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de casa en venta En urbanización Crespo Galle Aguas Potables Detrás de la Universidad Univalle Sobre trescientos cuarenta y un metros cuadrados de terreno La casa cuenta con dos departamentos independientes Cada departamento cuenta con una suite con balcón Dos dormitorios y dependencias completas Además Garaje para tres vehículos Patio con parque infantil Dependencias de servicio Con servicio de gas domiciliario Los documentos están al día Se acepta financiamiento bancario Se acepta financiamiento bancario El precio Ciento cincuenta y ocho mil dólares Para más información Comuníquese con el propietario Gracias mil por su sintonía Y gracias a que nos siguen en internet Y sintoniza este espacio Incluso diariamente Estos son los resultados que obtenemos día a día Hasta la fecha Muchos inmuebles ya se han vendido Y de forma directa con sus propietarios Venidos Oferta de casa en venta En el condominio Santa Rosa 2 A la altura del kilómetro seis y medio De la Capitán Víctor Ustárez Oferta de casa en venta En excelente estado De tres plantas Sobre cuatrocientos quince metros cuadrados de terreno Muy próxima al parque excombatientes Casa en venta En excelente estado De dos plantas En inmediaciones De la avenida Juan Pablo II Entre Blanco Galindo y Dorbigny Comenzamos en Villa Venezuela Luego vamos a trasladarnos Hasta Villa Loreto Zona o barrio Primero de Mayo también Y kilómetro nueve y medio De la avenida Petrolera Zona sud de Cochamba Son casas en venta Estas casas Se pueden vender Con financiamiento bancario La última casa de este bloque Además se puede vender Con financiamiento bancario Para vivienda social Si está buscando comprar una casa Al contado En zona centro De repente quiere comprar un edificio Con financiamiento bancario Está buscando comprar un terreno Para construir su casa O de repente un departamento Tenemos la información ideal Para usted Pertinente Para tomar una excelente decisión Al momento de elegir Qué inmueble va a comprar En Cochamba Y cómo va a comprar este inmueble De forma directa Con su propietario o propietaria Sin ningún tipo de intermediación Revisamos información importante En su pantalla Zona sud Casas en venta Oferta de casa en venta En excelente estado De tres plantas Sobre 417 metros cuadrados de terreno En Villa Venezuela Detrás del campo ferial Entre sus ambientes Cuenta con una suite con ropero empotrado Cuatro dormitorios con roperos empotrados Escritorio con mueble empotrado Cocina con cajonería Alta y baja Extractor de grasas Mesón Y comedor de diario Living comedor Casa con detalles en madera amara Además cuenta con tinglado Con superficie de 200 metros cuadrados Garaje amplio para 10 vehículos Patio amplio Terraza El precio es ofertable Para más información Comuníquese con la propietaria Oferta de casa en venta En Villa Loreto Próxima a la avenida Panamericana En excelente estado Entre sus ambientes Cuenta con Dos suites Cinco dormitorios Escritorio Living comedor con chimenea Cocina con cajonería Alta y baja Mesón Comedor de diario Y despensa Garaje techado Para tres vehículos Patio Jardín Dependencias de servicio Además Departamento auxiliar Con un dormitorio Y dependencia Se acepta financiamiento bancario El precio Doscientos cuarenta y cinco mil dólares Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de casa en venta En buen estado En planta baja Sobre quinientos setenta y cuatro metros cuadrados de terreno En barrio primero de mayo En zona calama Cerca colegio Plaza principal Canchas deportivas Y parque Con excelente acceso a transporte público Entre sus ambientes Cuenta con tres dormitorios Living comedor Cocina con comedor de diario Baño compartido Garaje para dos vehículos Y patio Se acepta financiamiento bancario Se acepta financiamiento bancario El precio Es ofertable Cuarenta y siete mil dólares Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de casa en venta En obra gruesa En planta baja Sobre trescientos treinta y dos metros cuadrados de terreno A la altura del kilómetro nueve y medio de la avenida Petrolera En zona veinte de octubre Cerca canchas deportivas Acceso a transporte público frente a la casa Entre sus ambientes Cuenta con tres dormitorios Y cocina Con documentos al día Se acepta financiamiento bancario El precio Treinta mil dólares Para más información Tome contacto directo con el propietario En este instante Una pequeña tanda publicitaria Consejos importantes Más adelante Tenemos información en zona norte También información en zona oeste En Sacaba Información de ofertas De inmuebles ubicados en Cochabamba Con contacto directo con sus propietarios Acuérdense Plus Steel Innovación Tecnología Responsabilidad Le brindamos Todos los productos Para el sistema de construcción en seco De fabricación propia Industria metalúrgica y servicios Plus Steel Le ofrece Abracivos Aislantes térmicos Serchas metálicas Cielo falso Marco metálico Steel Frame Fabique divisorio Viga vista Plus Steel Garantía del producto desde la materia prima Plus Steel Visítenos Muebles Muebles nueva idea Con más de una década a su servicio Muebles perfectos para sus ambientes Elegantes Funcionales De calidad superior Juegos de dormitorio Living Comedores En diseños Colonial y minimalista Satisfacemos sus requerimientos Otorgándole distinción y comodidad En cada espacio de su hogar Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes Muebles nueva idea Ubicación próxima a la ciudad de Cochabamba En Colcapirua Terrenos en venta a precio accesible 130 dólares por metro cuadrado En la urbanización San Humberto II Oportunidad esperada para dar el primer paso a construir su casa Adquiera su terreno y alcance, su sueño y el de su familia Por la zona piscina temperada, cancha de fútbol, áreas verdes de recreación y parque infantil Pensando en su familia, pro hogar, constructores de futuro Para conocer la urbanización ecológica San Humberto II Los esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Colcapirua Condominio Cerrado San Humberto III Es tiempo de comprar su terreno para construir su casa propia La oportunidad de hacerlo es hoy Terrenos en venta a inmejorable precio 150 dólares por metro cuadrado En Tiquipaya Ubicación perfecta para disfrutar de la naturaleza y de su familia Con áreas compartidas como club social, piscina, parque infantil El lugar soñado para vivir es una realidad La entrega es inmediata Se acepta financiamiento bancario Condominio Cerrado San Humberto III Para conocer el condominio Nos esperamos a las 10 de la mañana en la plaza principal de Tiquipaya Grupo Consultor Pro Hogar Constructores de futuro Conozca detalle y exactitud la oferta que está buscando comprar en Cochabamba Si usted también está buscando, por ejemplo, comprar un departamento Como muchas personas lo están haciendo en este instante Sintonizándonos en Potosí, Oruro, Cochabamba Usted debe tomar contacto lo antes posible con la propietaria o el dueño de aquella oferta de su interés de forma particular Por ejemplo, le hablamos de un departamento Lo antes posible, contacte a seco del dueño con la propietaria Porque los inmuebles que se promocionan en Mave, propietarios muchos, incluso se venden en tiempo récord Miles de personas nos siguen por televisión y por internet Y los resultados son esos Seguimos con información útil En zona oeste, lotes en venta Comenzamos el bloque, este bloque a la altura del kilómetro 8 de la avenida Blanco Galindo Luego tenemos información también sobre avenida Simón López Información de la final avenida Tadeo Enque Quédese con nosotros, tenemos más información de casas Por ejemplo, en zona este, en Quiracoyo, zona norte Estamos al aire con Mave, propietarios Oferta de lote urbano en venta A la altura del kilómetro 8 de la avenida Blanco Galindo Con 342.50 metros cuadrados de superficie Con frente de 12.50 metros Terreno completamente amurallado A una cuadra cancha de fútbol Todos los servicios básicos pasan por la puerta En urbanización Cuxerí En Muyupamba Ideal para cualquier tipo de edificación A tan solo dos cuadras de la avenida Dorbigny Se acepta financiamiento bancario No desaproveche el nuevo precio 62.000 dólares Ofertable Lote en venta por motivo de urgencia Para más información, comuníquese con la propietaria Oferta de lote urbano en venta Sobre la avenida Simón López A la altura de las oficinas de Boa Lote ideal para inversionistas En zona comercial Terreno rodeado por cuatro bancos La superficie 1.749 metros cuadrados Cuenta con dos salidas Una sobre la avenida Simón López Y otra sobre calle asfaltada Todos los servicios básicos están instalados Incluido el gas domiciliario Se acepta financiamiento bancario El precio es negociable 875 dólares por metro cuadrado Para más información, comuníquese con el propietario Oferta de lote urbano en venta En la final avenida Tadeo Aenque Con 769 metros cuadrados de superficie Con frentes de 9 y 51 metros Frente al Centro de Investigación Forense Lado Condominio Magnolias 4 Lote amplio completamente amurallado Con portones de metal Esta es su oferta Se acepta financiamiento bancario El precio 170 dólares por metro cuadrado Para más información, comuníquese con el propietario Oferta de lote en venta Cerca a la Udabol Con 731.24 metros cuadrados Y frentes de 17.81 metros Y 40.74 metros A tan solo 500 metros Al norte de la avenida Villasol Cuenta con agua propia de pozo En zona tranquila Lote divisible en tres partes Con documentos al día Se acepta financiamiento bancario El precio es ofertable 52 mil dólares Para más información, comuníquese con el propietario Muebles Nueva Idea Para moblar su dormitorio, su comedor, su living Como siempre lo soñó, como siempre quiso Pero excelentes precios Hablamos de muebles de madera maciza Estilo colonial y minimalista Visite su showroom en Zonas Seminarios Muebles Nueva Idea Muebles Nueva Idea Con más de una década a su servicio Muebles perfectos para sus ambientes Elegantes, funcionales, de calidad superior Juegos de dormitorio, living, comedores, en diseños Colonial y minimalista Satisfacemos sus requerimientos Otorgándole distinción y comodidad En cada espacio de su hogar Visítenos y conozca el mueble Ideal para gustos exigentes Muebles Nueva Idea El bloque que en instantes va a conocer Es de casas ubicadas en zona este Casas en venta Sí, tenemos información útil También para aquellas personas Que están buscando comprar La casa perfecta para vivir con su familia De repente en zona centro Zona este, zona sur Información importantísima Que compartimos tanto por televisión Como en internet Información completa, exacta Y desde las fuentes Con contacto telefónico Directo con sus propietarios Gracias por su sintonía Y por seguirnos también en internet Estamos en Facebook, por ejemplo Como Mave Inmuebles Si le da me gusta Nuestra página en Facebook Va a recibir información vigente Diaria, nueva Recién ingresada a Mave Propietarios todos los días Zona este, Arocagua Luego tenemos información también En el kilómetro más o menos A la altura de kilómetro 8 De la avenida Villazón Información importante Entre los ríos Información de cuatro ofertas De casas en venta en zona este Oferta de casas en venta En excelente estado Sobre 380 metros cuadrados de terreno En Arocagua A la altura del kilómetro 4,5 de la avenida Villazón A pasos de la avenida Primera Circunvalación Con abundante agua a las 24 horas Ideal para la construcción de un edificio Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios Escritorio Living comedor Cocina con cajonería alta y baja Misón y comedor de diario Garaje para tres vehículos Barrillero Documentos al día Se acepta financiamiento bancario El precio es ofertable 120 mil dólares Para más información Comuníquese con la propietaria Oferta de casa en venta en condominio A la altura del kilómetro 5 Hacia Sacaba Frente al colegio Hughes School Entre sus ambientes Cuenta con Dos suites Un dormitorio Baño de visitas Escritorio Living comedor Cocina equipada Terraza con jacuzzi Parqueo privado Área de lavado Jardín privado La casa cuenta con cámaras de seguridad Y portones automatizados La entrega es inmediata Se acepta financiamiento bancario El precio 115 mil dólares Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de casa en venta En excelente estado De dos plantas Con 160 metros cuadrados construidos A la altura del kilómetro 8 De la avenida Villazón Cerca colegios y universidad Cuenta con Dos dormitorios Cocina comezón y comedor de diario Terraza Living comedor Baño compartido Patio Jardín El precio 75 mil dólares Para más información Comuníquese con la propietaria Oferta de casa en venta En excelente estado Sobre 312 metros cuadrados de terreno De dos plantas En zona entre ríos A la altura del kilómetro 8 De la avenida Villazón Cerca a colegios y universidad Entre sus ambientes Cuenta con cuatro dormitorios Con piso de machimbre Cocina con mesón y comedor de diario Baño compartido Patio Jardín Garaje techado Para tres vehículos El precio 50 mil dólares Para más información Comuníquese con la propietaria Tome contacto con nosotros A través del número de WhatsApp 799-63-6111 O llámenos en horarios de oficina Por favor Al 466-4664 Y consulte Sobre cómo también puede incluir Su oferta Para promocionarla En televisión Y en internet De forma masiva Diaria Y efectiva Y con sus teléfonos De contacto en pantalla Llámenos 466-4664 O contáctenos por WhatsApp Los teléfonos Constantemente aparecen En pie de pantalla Algunos resultados En este bloque de vendidos Oferta de casa Oferta de casa en venta En excelente estado Con 245 metros cuadrados De terreno De tres plantas En zona Seminario San José Oferta de casa en venta En excelente estado De tres plantas En inmediaciones de la avenida De Ginn y Tadeo Enque Y de zona este Vamos a cambiar Completamente de ubicación Hasta Quillacoyo Porque la información Que le presentamos Es realmente variada En cuanto a ubicaciones Distintas Diferentes tipos de inmuebles Por supuesto los precios En la mayoría de los casos Son ofertables Son negociables Y con contacto telefónico Directo con sus propietarios Usted mismo Usted misma Va a poder negociar el precio De repente También quedaría un día Y una hora Para conocer el inmueble De su preferencia Esta información llega así Por televisión Día a día En Mave Propietarios Quillacoyo Atención Son cuatro ofertas De casas en venta Las cuatro Se pueden vender Con financiamiento bancario Desea revisar Información Mucho más a detalle Sobre las características Técnicas de sus inmuebles De repente Revisar mucho más a detalle De forma amplia Información en imágenes O también Conocer la ubicación exacta De alguna oferta En particular En un mapa de Cochoamba Ingrese a www.mave.com.gov Esas ofertas También están incluidas En nuestro sitio de internet Casas en venta Sobre la avenida Blanco Garindo Kilómetro 11 Con 475 metros cuadrados De terreno Y 200 metros cuadrados Construidos Cuenta con cuatro dormitorios Dos de ellos Con closets La cocina con cajonerilla Alta y baja Extractor de grasas Y comedor de diario Ambiente de estar familiar Living comedor Garaje amplio Para cinco vehículos La venta incluye Lámparas Patio Y jardín amplios Parrillero Ideal oferta Para inversionista Excelente oportunidad Para hacer realidad Su negocio De restaurante El gas domiciliario Pasa por la puerta Para más información Comuníquese Con la propietaria Oferta de casa en venta En excelente estado De tres plantas A la altura Del kilómetro 11 De la avenida Blanco Garindo En barrio Asana Cerca Colegio Módulo policial Cancha deportiva Y posta médica Entre sus ambientes Cuenta con seis dormitorios Cocina con cajonería Alta y baja Mesón y comedor De diario Living comedor Con cancha De Wally Y racket En zona comercial Ideal para negocio El precio Ciento treinta y ocho mil dólares Se acepta Financiamiento bancario Del cincuenta por ciento Para más información Comuníquese Con el propietario Oferta de casa En venta En excelente estado Sobre trescientos veinticuatro Metros cuadrados De terreno De tres plantas A tan solo Cuatro cuadras Al oeste De la Plaza Bolívar En Quilacollo A tan solo una cuadra De la Avenida Blanco Garindo Cuenta con Cuatro dormitorios Cocina con cajonería Alta y baja Living comedor Y estar familiar Garaje para tres vehículos Terraza con departamento auxiliar Patio amplio Techado con tingrado Cuenta con tienda Almacén Hacia la calle Contrastienda Se acepta Financiamiento bancario El nuevo precio Ciento noventa y cinco mil dólares Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de casa en venta En excelente estado De tres plantas Sobre extenso terreno De seiscientos ocho metros cuadrados En sacada A pasos del juzgado Sobre avenida Por venir Entre sus ambientes Cuenta con Una suite con ropero empotrado Tres dormitorios Con roperos empotrados Cocina con cajonería Alta y baja Mesón y comedor De diario En planta baja Diseñada especialmente Para restaurante Garaje techado Para seis vehículos Terraza El precio Es ofertable Se acepta Financiamiento bancario Para más información Comuníquese con el propietario La propuesta del grupo Constructor ProHogar Es para usted Que está buscando Comprar un terreno Para construir su casa propia En Colcapirua La urbanización ecológica San Humberto II Son lotes en venta Es tiempo ya De comprar su terreno Para construir su casa propia En Colcapirua Muy buena ubicación A pocos minutos De la ciudad de Cochabamba Del centro de la ciudad de Cochabamba Hablamos de la propuesta De los lotes en venta En la urbanización ecológica San Humberto II Ubicación próxima A la ciudad de Cochabamba En Colcapirua Terrenos en venta A precio accesible 130 dólares por metro cuadrado En la urbanización San Humberto II Oportunidad esperada Para dar el primer paso A construir su casa Adquiera su terreno Y alcance su sueño Y el de su familia Por la zona Piscina temperada Cancha de fútbol Áreas verdes de recreación Y parque infantil Pensando en su familia ProHogar Constructores de futuro Para conocer La urbanización ecológica Casa Numberto II Los esperamos Los sábados A las 10 de la mañana En la plaza principal De Colcapirua Si usted desea conocer La ubicación exacta De alguna casa en particular Que está viendo Que ya ha visto En promoción En oferta de Mave Propietarios O de repente De algún otro tipo De inmueble Puede ingresar A www.mave.com.bo Nuestro sitio en internet Y conocer algo muy importante La ubicación exacta De la oferta Que le interesa Información en zona norte Alto temporal Zona frutillar También tenemos información Próxima La casa próxima A la avenida Tahuaypa Y en urbanización Vaticano Casas en 20 En zona norte Cuadrados de superficie Con dos frentes Cuenta con Una suite Tres dormitorios Escritorio Cocina con cajonería Alta y baja Comedor de diario Y despensa Living comedor Garaje para seis vehículos Jardín amplio Con 450 metros cuadrados De superficie Con riego por asparación Y mini cancha de fútbol Parrillero Cerrado con vidrio templado Con techo de jatata Departamento auxiliar Con dos dormitorios Y dependencias El nuevo precio 255 mil dólares Con opción a darse En alquiler A mil 200 dólares Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de casa en venta En buen estado De dos plantas Sobre terreno De 620 metros cuadrados De superficie En zona frutillar En urbanización El Vaticano Lado Colegio Calvert Cuenta con Una master suite Una master suite Con vestidor Una suite Con ropero empotrado Dos dormitorios Living comedor Cocina con cajonería Alta y baja Mesón Despensa y comedor Y con cajonería 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 Oferta de casa en venta De tres plantas En excelente estado Sobre 485 metros cuadrados De terreno En cada nivel Un departamento independiente Casa próxima A la Universidad Católica A pasos de avenida principal Uno de los departamentos Cuenta con una suite Y tres dormitorios Además de dependencias Dos departamentos Cuentan con Un dormitorio Y dependencias La casa cuenta con Garaje, patio, jardín Y parrillero Además de tienda Hacia la calle Y departamento auxiliar Se acepta financiamiento bancario El precio es ofertable Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de casa en venta En excelente estado Sobre la calle Papa León 13º Casi esquina Vaticano Cuenta con Una suite con tina y vestidor Dos dormitorios Con roperos empotrados Cocina con comedor De diario Cajonería alta y baja Y mesón Living comedor Dos baños compartidos Con mesón de mármol Garaje para dos vehículos Barrillero Patio Jardín Dependencias de servicio Documentos al día Cerca a la casa Colegios de prestigio Con seguridad Las 24 horas Se acepta financiamiento bancario El precio es ofertable 195 mil dólares Para más información Comuníquese con la propietaria Recuerda que en este bloque De vendidos Incluimos solamente Las ofertas Que ya se han vendido Hasta el momento Hasta la fecha Pero se han vendido Sin ningún tipo De intermediación Bloque de vendidos En Mave Propietarios Cualquier consulta Para también incluir Su oferta En este espacio televisivo Y en nuestra página En internet Para que obtenga Este tipo de resultados Contáctenos por WhatsApp Al 799-63-6111 O llámenos al 4664-664 Oferta de casa en venta Sobre terreno De 900 metros cuadrados De dos plantas A la altura Del kilómetro 5 y medio De la avenida Blanco Galindo Oferta de casa en venta Sobre terreno De 305 metros cuadrados De superficie En zona hipódromo Dos cuadras Al norte Del Icenorte Cabaña rústica En finta En Pairumani A 15 minutos De Quillacollo Con agua abundante De vertiente Las 24 horas Con terreno De 300 metros cuadrados De superficie Cerramos la entrega Correspondiente A la fecha Un gusto Un placer Haber compartido Con usted Información Sumamente útil Información pertinente Para aquellas personas Que requieren Que desean comprar Un inmueble En Cochoamba Y quieran realizar La compra Sin ningún tipo De intermediación De forma directa Con sus propietarios Revisa también Nuestra página En internet www.mave.com.org Nuestro reencuentro En una próxima edición Gracias Permiso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!